...mujeres, una de unos 38 años y otra de unos 20, y se tocaban entre ellas, ¿entendés? Y tenía relaciones y se tocaban entre ellas. Cuando terminamos fuimos a tomar algo y se hablaba muy afectuosamente, y la chica me dice, es mi mamá. ¡Oh, qué linda es ella! ¿Es más que tierna? No, eran tipo, pero te estoy hablando hace muchos años, yo tenía 18 años. ¿Y eso te traumó? Eso me dio tanto asco y repulsión que a mí psicológicamente me afectó. Pero es una cosa muy íntima, Jacobo. ¿Cómo lo vas a poner en tu libro? ¿Vos estás mal de la cabeza? Hay código. ¿No me vas a lastimar hasta el día de mi muerte? ¿Me vas a seguir lastimando? Quiero aclarar algo. ¿Acá está la tapa del libro? Sí. Está buena, ¿eh? ¿Acá está la tapa del libro? Como terminá y tordó. Muy bien. Y yo conté esa historia. ¿Por qué Guido Zuller, Guido Zuller, Guido Ramón Zuller? ¡Oh, Ramón! Y lo compré y lo respeto. ¿Por qué se lastra Pinocho el día de hoy? Y algo más. Escuchaba en el móvil lo que decía él. Que yo la voy de gran macho, que nunca se me conoció una mujer, que yo que no sé qué, que había un pelo en la cama donde duerme con Tomasito. Perdón, 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 Jacobo. Guido, vos dijiste que el pelo que encontraste en la cama tuya era oscuro. Era un pelo oscuro, pero... Jacobo, vos tenés el pelo oscuro. Ah, bueno. No, no, no. Ahora vas a pensar que yo estuve en la cama de la cama. Carmeleado. Jacobo, ¿vos estás depilado? ¿Vos tenés tu cuerpo depilado? ¿Querés que lo muestres? No, 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 simplemente consultarte si querés el cuerpo depilado. No, no, no. El pelo tiene el famoso colchoncito ahí. ¿Cómo sabés? Pero, perdón. ¿Cómo sabés? Está muy mal. Ya, Guido. Yo lo sé porque nos cambiamos juntos en el vestuario de GP. Y no usas ropa interior. Supongo que no lo usás porque no tenés nada para soñar. Guido. Está como... Permítime, permítime. Pero perdóname, Guido. No me dejes con las palabras porque me vuelvo loco. Bueno, no, pero... Porque me agarro un taxi, me voy al carajo y lo cago a trompada a ese hijo, marico. Escuchame, Guido. ¿Sabés qué gana de cagarte yo a trompadas a vos que tengo, no? Mirá, Guido. Pero como sos un viejo que está con las pastillas porque te duele ahí la artrosis... Perdón. Por eso te respeto. Yo no tengo ningún colchoncito. Y vos sí tenés una vagina como Corita Barbieri. No. Vos sos una mujer. No la ensucien a Cora. Vos tenés una vagina como Fernanda. Dejala al margen a Cora, querido. Esa mujer te la traza a Pinocho, dejala al margen a Corita. Para un minutito vamos a manejarnos con respeto. Y el que me dijo, a respeto. Y yo, respeto. Un minuto, porque está muy sensible. Yo te quiero informar que está muy sensible, Guido. Porque él se llegó a su casa, vino de viaje, tuvo una fuerte discusión con su hijo. Y resulta que cuando volvió nuevamente a su casa, Tomasito ya no estaba. Y la verdad que está pasando por un momento muy delicado. Está muy nervioso, Guido. Vino justamente acá al programa, él no estaba invitado, para ver qué podemos hacer. Si lo podemos asuar y si podemos saber dónde está Tomasito. ¿Sabes qué pasa, Corita? Sí. Tomasito, yo no sé dónde está. Pero Tomasito ha podrido de Guido Zuller. Tomasito quiere otra historia. Quiere conocer mujeres. No. No quiere más Pinocho. No quiere un tipo que se lo lastre. No. No quiere más. Me lo comentó el domingo pasado. Tomasito está muy triste. Hay que ayudar a Tomasito. ¡Vivele a Tomasito! Tomasito, Tomasito. Pero vos querés decir que Guido se lastra a Tomasito por lo que estás diciendo. Y vos sos boluda que no te das cuenta que se lastra. No, 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 perdón, perdón, perdón. Cobralo. Más respeto hacia mi persona, primero a Tomo. Es una consulta que si te voy a hacer una pregunta, poder responder como cualquier persona con respeto. Corita, con respeto, yo te adoro. Sí, por favor. Permíteme, yo te adoro. Te dije que sos una de las pocas que no se sientan ni arriba ni un pinocho. Llegaste donde llegaste. Estás con Real. Estás en tu programa. Y no te lastraste a nada. Te digo, boluda. La pregunta, por favor. Porque vos sabés. Y Daniel sabe. Que el chico este de Córdoba vino a la casa de Guido que es imponente. ¡Y se lo lastra! ¿Lo pueden entender? Se queda en un califónico. Jacobo, te hago una pregunta. A un cambio, papi. Tomasito, ¿es un prisionero de Guido? Es un rehén de Guido. Es un rehén. Me lo dijo el domingo pasado. Me dijo, Jacobo, no aguanto más. No lo aguanto más. Quiero cambiar. Quiero vivir. No aguanto más. Ese ano viejo. No, no, no. Lo dijo Tomasito. A mí que te lo dejo cero kilómetros. Cuidado con las palabras. Me encantó retrujo. No, perdón. Perdón. No puedo decir ano. El horario, no, Jacobo. Pero el ano es una mala palabra. Ya está, ya está. No repitamos más. Bueno, simplemente acá está muy mal Guido. Lo que pasa es que no puedo contestar porque es un monólogo. Como siempre, Jacobo grita y no deja hablar. ¿Entendés? Yo estoy como padre de Tomasito, ¿entendés? Entonces, como cualquier adolescente, se queja de que yo quiero que estudie, yo quiero que trabaje, yo le controlo los horarios, yo no quiero que tome alcohol. Este tipo, ¿qué quiere? Llevarlo al cabaret porque la única vida que tuvo este hombre todo durante años fue la vida de los gatos, de los cabaret. Pero hay otra vida, Jacobo. Está la vida de la familia. Perdón. Perdón.